ANFA sigue apostando por la inclusión de las personas con discapacidad dentro de viviendas propias. Con el programa Mi Casa, una vida en comunidad, han logrado cambiar la vida de más de 200 personas con grandes necesidades de apoyo. Miembros y familiares de la asociación se han reunido esta mañana para reflexionar sobre la importancia de dar salida a las aspiraciones y deseos de independizarse y ganar autonomía de las personas. Eso se consigue sobre todo con una vivienda que esté cerca de su lugar de nacimiento. Cada vez gente más joven quiere hacerlo, no porque lo vaya a necesitar porque no estén sus padres en un futuro, sino porque lo quiere hacer como derecho a poder vivir de manera independiente. El impacto en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo aumenta significativamente en entornos mucho más comunitarios. Desde escoger algo tan sencillo como cómo quiero decorar mi habitación, hasta cuándo me quiero duchar, hasta qué quiero comer hoy. Corella es otra localidad que impulsa viviendas tuteladas. La Asociación de Personas con Discapacidad, ADISCO, creará para 2025 11 apartamentos con los que fomenten la integración social de sus residentes. Algunos trabajadores de la asociación ya se plantean poder independizarse en esas viviendas. Rubén, Angélica y Alberto trabajan en ADISCO, una asociación que integra social y laboralmente a personas con discapacidad. Es un sitio donde están mis compañeros, que me llevo bien con todos, hacemos viajes. Haciendo a caja esto, tuche, contento soy. Es bastante complicado enfrentarse al mundo laboral y desde que vine aquí me dieron una oportunidad. Una oportunidad y un reto, dicen, como el independizarse. Si hace falta hacer la comida, la cena y todo eso también lo hago. La verdad es que no me pongo barreras ni límites y yo lo puedo lograr todo. Es el ejemplo de Arantxa, tiene 52 años y aunque vive con sus padres, tiene la esperanza de poder vivir en uno de los apartamentos tutelados que pretende construir la Asociación de Personas con Discapacidad de Corella a través de la fundación ADISCO FADIR. Así no vivo con mi madre y si le pasa algo, como tiene mi teléfono, pues me llamaría. Estaríamos en contacto porque casi está al lado de mi casa. Hago mi cama, cuando no está mi madre preparo la comida, pongo la mesa. Queremos que sea, pues que estén ahí con comodidad, que tengan convivencia con sus compañeros, que no estén solos. Y aunque el proyecto, como ven, está en ruinas, esto pasará a ser un edificio con 11 apartamentos para fomentar la vida independiente de personas con discapacidad. Como si fueran una especie de apartamentos pequeños, una vivienda, cada uno tiene su llave independiente, tiene su cocina comedor y una habitación con su baño. Por eso piden ayuda a las instituciones para que el sueño de Arantxa, Rubén, Angélica y Alberto se haga realidad en 2025.